Hola aventureros, aventureras, como están, como están, sean bienvenidos y bienvenidas aventureros, aventureras a un nuevo video Y hoy vamos a estar viendo pues, uff, vamos a estar enfrentándonos a IT Así que aventureros, aventureras, si quieren ver como nos enfrentamos a IT, como lo vencemos, que es lo que sucede No se despeguen de sus asientos, de sus computadoras, de sus celulares o de donde sea en donde nos estén viendo Y también aventureros, aventureras, tenemos una grandísima misión aventurera y es que mi amiguito Raybats, el otro blanquito, mi amiguito Ya está a punto de llegar a los 100 mil suscriptores, amigo, ¿cómo te sientes? ¡Uh! Me siento muy emocionado amigo, uy que emoción Está muy emocionado, así que hoy vamos a intentar que nuestro amigo Raybats llegue hoy a los 100 mil suscriptores Así que vayan y déjenle su grandísima suscripción y su grandísimo apoyo a mi amiguito Raybats Así que aventureros, aventureras, esa es la misión de hoy y recuerden ver su video de hoy porque está bastante genial También se trata de IT y recuerden suscribirse y que llegue a los 100 mil suscriptores Esa es la misión de hoy, aventureros, aventureras, el link se los pongo aquí abajo en la descripción Y también les pongo el link al final del video y también les pongo el link en estos momentos en pantalla Así que bueno, vayan, suscríbanse a mi amiguito Raybats, vamos a ver qué pasa con IT Y vamos amigo, vamos a la aventura, a la nueva aventura que nos depara Estoy muy emocionado, yo soy aventurero, ¿sabías? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, batoné! ¡Vamos! Oye amigo, ¿y qué te pareció esa chica gamer? ¡Uf! Amigo, no, la verdad estaba, estaba chulísima Es un ángel caído del cielo, amigo, me enamoré Sí, la conquistaste, me dejaste impresionado, ¿cómo la conquistaste? Pues, tengo el toque, papu Bueno, ahora vamos por nuestro chocomil, ¿no? Ya después de ligar chicas gamers, pues un buen chocomil para terminar el día, ¿no? Sí, porque la verdad me quedé sin energías, ¿eh? Me quedé acá, invertí todo en esa ligada, ¿eh? Sí, y luego Valo ni llegó, no llegó a la cita, se lo perdió De seguro, no sé, había mucho tráfico, no sé, algo Sí, pero, ¿what? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué pasó? Oye, oye, ¿qué? Es como, es Capsub, ¿no? ¡Es Capsub! Bueno, en teoría debería de ser sangre, pero parece Capsub, ¿no? ¡Ah, es sangre! ¿Y si la lamo? A ver si sabe a Capsub A ver, a ver, a ver Yo, a mí me dicen catador de sangre o Capsub Yo te puedo decir, amigo, a ver A ver, a ver A ver Es sangre Efectivamente, mi buen compañero aventurero ¿Qué es? Esto es sangre, esto es sangre y yo me volví vampiro ¡Me volví vampiro, amigo! ¡No, amigo! ¡Me volví vampiro! No te puedes volver vampiro tomando sangre Te tienes que morder un vampiro o una vampira, amigo ¡Oh, que me muerdo una vampira, amigo! ¡Pero hay que ver! ¡Pero qué onda con eso! A ver ¿Viene de la casa de Valo? O de mi casa Oye, oye No, 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 de la casa de Valo, ¿no? Como que entraron Entraron a la casa A ver ¡Valo! Mira, mira, mira ¡Valo! ¿Valo? A ver, a ver, a ver Pero ahí ¡Valo! ¿Dónde estás Valo? Aquí hay unos globos Uy Se me hace que Valo se fue a otra fiesta en vez de ir con nosotros Ah, sí, no Se fue ¡Será, hombre! ¡Qué buen amigo, eh! No me invitó a la fiesta minecraftiana Sí, pero no está ¡Qué raro! Creo que no está A ver, vamos a mi casa Porque de allá también viene la sangre ¿Tal vez mataron a mi mascota? No, amigo, no digas eso ¿Qué tal si un vampiro Mordió a tu mascota? ¿Qué, qué, 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 qué? Está enfestado de globos Esto ha de ser obra de It ¿De It? Yo pensé que era de Valo que hizo fiesta en tu casa O tal vez Valo hizo fiesta en mi casa Y lo peor es que ni te invitó a ti Que es tu casa, amigo Y yo me invitó a mí Con razón no ¡Qué malo, eh! Pero oye, no Esto me da malas sensaciones Mal... A ver, déjalo, toco Ahí no puedo tocarlo A ver, tócalo tú Abrázalo, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, la abrazo, la abrazo, la abrazo ¿No te da como una sensación terrorífica? Ay, ay, ay Se me puso la piel de gallina, amigo Ay, ay, ay Ven, ven, ven Agarra esta armadura Esto no me está... No me está cuadrando muy bien, eh No me está cuadrando nada bien Nada bien, amigo Ya, ya estoy bien cheto, amigo Oye, oye, oye Me veo guapo Sí, eh Creo que nos hubiéramos llevado estas armaduras Y hubiéramos conquistado a esas chicas gamers Y luego les gustaba el Free Fire, eh Uf, uf, uf Yo se revuelo en el Free Fire, amigo No, no las hubiera conquistado con eso, de... Eh, amiga Eh, eh... Eh, eh, amiga Traigo el iPhone X para el Free Fire No, amigo Yo si fuera mujer ya seré tu novia O estuviera loca por ti así como de... Ah, es Maya Ok, amigo Hay que comenzar a hacer los detectives blanquitos Tenemos que seguir el rastro de esto, eh Ok, ok, ok A ver Eh, a ver Si mi instinto detectivístico no me falla Es por acá, amigo ¿Por dónde? ¿Por ahí? No, has fallado Acá es para la casa de Valo Es para acá Ok, ok, ok Vamos, sí Es para acá Sígueme, sígueme, sígueme No, amigo Yo me muero de hambre Sí, sí, sí Me vuelvo detective Bueno, es que hoy comenzamos nuestro trabajo Hoy comienza nuestro trabajo de detectives Ok, ok Mira, aquí hay más sangre Hay que seguir el rastro de esto, sangre, amigo Sí, sí, sí Podremos llegar al acto del crimen ¡Es un pollo! ¡Es un pollo! ¿Es un pollo o un pato o qué? Bueno, bueno, es algo que... Creo que... Oh, desapareció Ah, no, ahí está Creo que es a criterio de cada quien, ¿no? Para mí es un pollo, para ti es un pato Yo digo que en los comentarios pongan que era un pato o un pollo, ¿no? Que pongan en los comentarios Sí Oye, hay que interrogarlo Oiga, señor Pollo ¿Vio algo sospechoso por aquí? No, espera, espera, espera No te va a entender No te va a entender Estás hablando... ¡Span Minecraft! A ver, a ver Tienes que hablar pato ¿Qué quieres que le diga? A ver Yo en la escuela de detectives lo aprendí A ver, pregúntale que si vio algo sospechoso Ok, ok Dice que está impactado Creo que... Creo que quedó sordomudo Sordomudo después de que haya visto lo impactante que pasó Esa es una gran pista, Reibat Muy bien Ok, ok Deja de darle las gracias en Pocho Pato A ver Ok Gracias, caballero Dice que le caíste bien Ah, gracias Pero me imagino que le caíste más tú bien porque hablaste idioma patil, ¿eh? Idioma patil Mira aquí El rastro llega aquí Sí, sí, sí ¿Hay que entrar? Ok, amigo, ok ¿Estás preparado? Puede que detrás de esa puerta haya millones de enemigos Mira, mira, pero mira ya What the fuck ¿Qué? Mira ya ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver, a ver, a ver Vamos Es una jaula Es una party Son peni... Ni payasos Sí Escóndete Que no te vean Sí, son peni guays Cuidado, escóndete Pero creo que están encerrados No hay peligro aquí, amigo No, pero esto me huele a peligro, amigo Huele a peligro Huele a peligro, pero no podemos entrar Y mejor no hay que entrar, ¿eh? Mejor vamos a seguir las pistas Esta no es una pista, es un suicidio ¿Eso es así? Ay, deja matarme Ok, voy a entrar A ver Ah, sí, ahí sí hay llave para salir Ay, amigo, me voy a... Ay, 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 gracias, gracias A ver, con cuidado, amigo Esta zona es súper... Súper tenebrosa, amigo Uy, amigo No me quiero asomar Escuché... Espérate, escuché pasos A ver, asómate, asómate A ver, a ver, yo Tengo mucho miedo Aunque yo soy el aventurero No, yo me asomo Es mi aventura A ver, a ver Vas, aventurero No, 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 no Hay peligro ahí, amigo Asómate A ver, ¿qué viste? A ver, ¿qué viste? ¡Ay, Jesucristo! ¡Ay, mi hijarcita de Guadalupe! ¡Ay, ay, ay! Rezale, amigo Hoy una virgencita Dos virgencitas ¡Ay, ay, 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 amigo! ¡Ay, ay, 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 amigo! Vamos, vamos hacia allá Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Yo tengo mi espada aventurera Tú quédate atrás de mí Yo le doy uno por uno ¡Oh, pégale! ¡No! ¡Pégale también con la mano! ¡No, son como mil! ¡No! ¡Que la vas a... ¡No! ¡No! ¡Es una atrapa, amigo! Ahí está ¡Aviéntalos, aviéntalos! ¡Uh, buena estrategia! ¡Mis clases de karate! ¡Juele ya! A ver, deja... Voy rompiendo estas... Estas... ¿Qué es la trampa, eh? ¡Uy! ¡Sí, cuidado! ¡Ay! ¡Sal, sal, 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 sal! ¡Escapa, escapa! ¡Escapa, amigo! ¡Escapa! ¡Ay, no! ¡No! ¡Escapa, sal de ahí! ¡Ay, ay, diablos! ¡No, amigo! ¡Casi me muero! ¡Casi me muero! ¡Me quedé un corazón, amigo! ¡Ya me quedé a uno y medio! ¡Uy! ¡Vivimos la vida extrema, amigo! ¡A ver! Creo que hay que ir por un chocomil y regresamos, ¿no? Ok, sí, sí, sí. Yo quiero un chocomil, yo quiero un chocomil. Ok, amigo. Ya estamos preparados. Ya nos hicimos... Bueno, aventureros, aventureras. Nos hemos hecho unos huevos fritos. Hemos traído unas manzanas de oro. Y también nuestros arcos. Ahora sí estamos más que preparados. Así que, aventureros, aventureras. Es un momento de que nos dejen un grandísimo like. Para que podamos resolver este caso. Porque está muy sospechoso, eh. Aún no sabemos por qué estos falsos it y it que traman. ¿Qué está sucediendo? Así que, aventureros, aventureras. Déjenos su grandísimo like. Es un momento. Les doy tres segundos para que dejen su like. Así que vamos a contar. Yo y mi amiguito Raybats a la de tres. Así que... Uno. Dos. Y... 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 Tres. Tres, 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 tres. Ok, amigos. Espero que hayan dejado su like. Lluvia de huevos. Oye, amigo. ¿No andes tirando los huevos por ahí? Perdón. Es que me gusta tirar los huevos. Ok. Vamos a entrar ahora sí. A ver, te abro. Ok. Ay, ay, ok. Ay, ay, ay. Listo. Deja a comprarme manzanita dorada. Estoy re cheto, amigo. Ok. Dale, dale, dale. Disparale. Ay, 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 ay. Ok. Uy. Ok. Ok. Mira que hay uno. Deja a matarlo. Yo le estoy dándolos de allá. Ay, ay. Los estoy interceptando. Amigo. Apareció un Steve acá atrás. ¿What? Hay un Steve. Qué miedo. Qué miedo. Es que esta zona ha de estar encantada. Ok. Llámate a dos. Creo que los arcos son eficientes, eh. Llámate a dos. Ok, ok, ok. Voy, voy, voy. Está funcionando bastante. Ay, amigo. Espérate, espérate. Yo traigo el arma súper secretísima que compré por... Por internets. ¿Cuál, cuál, cuál? No me deja pasar. Mira, mira. Porque ves que siempre nos encontramos cosas sexy y todo eso. Ajá. Compré, mira, esta antorcha espanta espíritu chocarrero. A ver, a ver, pónsela a ese que está acá abajo. A ver si se va. A ver. A ver si se espanta. A ver, a ver. Espántate. Espántate. No, algo falló. Algo falló con tu antorcha. Creo que me han timado. Te han timado. Bueno, bueno, vamos a matarlo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Me pegó! Sí, sí. Ahí está. De poderes telepáticos que me pegó. Ok, ok. Aquí, aquí está la entrada. No, amigo. Veo, 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 veo. Veo al verdadero hit. Ahí está Pennywise. Ay, yo no veo, tricho perro. Ahí está. Ahí está. ¡No! Y está malo ahí tirado. Pensábamos que estaba de fiesta, pero está... Mira, súbete a los... A ver, a ver, aquí, aquí, aquí. Aquí, a ver. Allí está Valo. No, ya está bien. Eso el Valo. Mira, Valo, resistenlo, ve. Míralo. No, no. No, amigo, ya se lo llevó la bruja. Igual conmí. Pero, ¿cómo entramos? ¿Cómo entramos? Para mí que... A ver, yo, yo en las caricaturas vi en el 5, amigo, que decían... ¡Ábrete, sésamo! ¡Ábrete, sésamo! ¡Ábrete, en inglés! ¡Ábrete, sésamo! ¡Ábrete! A ver, en japonés. ¡Oh, my, wow! ¡Oh, shindeiru! ¡Nani! ¡No se abrió! ¡Nani no se abrió! Ok, amigo, creo que tenemos que ver... Este... Creo que tiene algo que ver esa que encontramos allá, ¿eh? Esa jaula. A ver, vamos. ¡Oh, es Herobrine! Ah, no, no es Herobrine. Es Etan. Herobrine tiene los ojos blancos. Por un momento iba a decir... ¡Ay! Nos encontramos a Herobrine a las 3 AM, ¿eh? ¡Uy! Contra I, D, con I. ¡Se asociaron para matarnos! Sí, ok. Ok, a ver, amigo. ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué me pegas? No sé, vamos a abrir esto. Ok. Ok, a ver, la de abajo, pégale, la de abajo. Trabajo doble, trabajo doble, pégale. Ok, ok. Ya me duele la mano, amigo. ¡Ay! Esto está cansado. Sí, sí, un poquito. ¡No, amigo, no se rompe! Ahí está, ahí está. Ahí. Va, la segunda. Sí, sí, entra, no entramos. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! Estamos, somos tontos. Podemos entrar por abajo. Estamos en Minecraft. ¡Oye, sí, es cierto! ¡Oye! Listo. Ok, ok. No, no, no hay que poner uno y de aquí les pegamos. Mira, nos atraemos. ¡No, Esparta! Ay, déjame tomo mi, mi, mi manzana porque estás loco. ¡Ay, amigo! Cuidado con el conejo, no lo vayas a matar. ¡Uy, le estoy pegando! ¡Corra, señor conejo! Primero que me dices y primero, ¿qué haces, amigo? Sí, sí, lo siento. ¡Ay, eso era un botón, amigo! ¡No! Pégale, pégale, pégale. ¡Ay, ese ir me dio una largada, amigo! Yo lo vi y lo sentí en mis pompitas. ¿Lo sentiste en tus glúteos? ¡En mis glúteos jugossovich! ¡Pégale, pégale! ¡Oh, veo una palanca! ¡Tiraron una palanca a uno! ¡Agárrala, agárrala y vámonos! ¡La tengo, la tengo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡La tienes tú! ¡Ay, ay, ay, amigo! ¡Corre, amigo, corre! ¡Que me chupan, me chupan, me chupan! ¡Ay, Matoro, Matoro! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Tápale, tápale! Ya no salen por ahí. Ok, perfecto. Voy a echar un huevito para las energies. A ver, yo también. Ok, amigo, ya estamos aquí. ¡Vamos, vamos! Ahora sí, por fin... ¡Esa palanca nos va a llevar a la win! Sí, 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 por fin salvaremos a Valo. ¡Resiste, Valo! ¡Valo, resiste! ¡A ver, está en la palanca! Ok, ok, yo la voy a abrir. A ver, aquí la ponemos. Ok, ahí. A ver, a ver. Vamos, amigo, entramos a la tres, ¿ok? Sí, sí, sí. Entramos a la de tres. Ok, vamos, hay que contar. A la de tres, ¿ok? Una. Una, dos, tres. ¡Tres! ¡Entra, entra, amigo, entra! ¡Valo, despierta, Valo! ¡No, no, no! ¡Se cerró la puerta, amigo! ¡Se trabó la palanca! ¡No, cómo que se trabó, cómo que se trabó, amigo! ¡Valo, despierta, yo te salvaré! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah, me está pegando, amigo! ¡No! ¡Sálvame! ¡Amigo, no, ábreme! ¡Me está pegando este hito! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Amigo! ¡No, amigo! ¡No, no puedo entrar! ¡Me va a matar! ¡Estoy intentando entrar! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Se murió! ¡No! ¡No! ¡No!